...tiene la palabra el señor diputado Andrés Bayone. Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete. Primero, quiero agradecerle y reconocerle la palabra empeñada en su informe anterior de recibir al Gobernador de San Luis y avanzar con el tema de la deuda. Pero quiero transmitirle que veo en usted un gran optimismo. Y no está mal que el Jefe de Gabinete tenga optimismo. La preocupación es saber si ese optimismo viene de la mala información o es un optimismo que va relacionado a transmitirle al pueblo argentino y a sus habitantes lo que no vemos en la realidad. Mire, yo lo he seguido cuando usted hizo el informe en el Senado y usted allí hablaba de turbulencia que afecta a la economía, pero también ratificaba el rumbo del plan económico, donde usted decía que va a seguir siendo el mismo. Y por otro lado, cuando hablaba acerca del Fondo Monetario Internacional, planteaba, y esto la verdad que me llamó la atención, planteaba como que este acuerdo alcanzado con el fondo era innovador. Mire, cuando uno innova, difícilmente siga haciendo lo mismo. Hay un principio que es que todo lo que hagamos, si no lo cambiamos o seguimos haciendo lo mismo, el resultado sigue siendo el mismo. Y luego de tres años de llevar adelante la misma política, hoy el gobierno demuestra que el resultado es el que todos conocemos. Entonces, si van a innovar, primero nos hagamos referencia al Fondo Monetario Internacional, que es una vieja receta, y luego veamos cómo innovamos para mejorar el futuro de los argentinos. Cuando hablo de esto de relacionar su optimismo con la información, en la pregunta 1508 que hemos hecho y donde ustedes han respondido, nos dicen, por ejemplo, que actualmente en la provincia de San Luis se ejecutan 400 viviendas en la ciudad de La Punta. Me lo dan como que están en ejecución. Mire, yo le quiero informar que no hay ninguna construcción de vivienda por parte del gobierno nacional en la ciudad de La Punta, ni por parte del gobierno municipal, que es del mismo color político de su gobierno. También me informan que están en ejecución los desagües pluviales en la avenida La Finur de la ciudad capital de San Luis. Esta obra tampoco existe, es inexistente, ni del gobierno nacional, ni del converso intendente de la ciudad capital de San Luis. Cuando hablamos o hacemos referencia a la preocupación que tenemos muchos y que hemos transmitido hoy sobre la situación de los bomberos voluntarios en todo el país, que reitero, al igual que los diputados lo han hecho con anterioridad, mañana hacen un abrazo al Congreso por el reclamo de lo que se les adeuda. Ustedes están asegurando que los fondos han sido girados. Mire, primer error, los fondos no pertenecen a la lotería como usted lo acaba de decir. Son fondos de un porcentaje que se les retienen a las aseguradoras, que son fondos con un destino directo a los bomberos y que los bomberos hasta el día de hoy insiste que no les ha llegado esos fondos. Pero además, la ley 25054 indica que esos fondos tienen que ser depositados en el primer semestre del año. Y usted nos acaba de decir que en el día de hoy se están cargando los fondos para hacer mañana una transferencia electrónica y hasta nos habla de que va a haber un cuarto trimestre de depósitos. La ley dice que es en el primer semestre. Entonces, lo que me preocupa es esta diferencia en la información con lo que usted nos está transmitiendo con muchísimo optimismo. Mire, en la ciudad de San Luis estuvo presente el funcionario de su gobierno, Marcelo Rosas Garay, que dijo en los medios, y así fue transmitido, que le iba a entregar a los bomberos voluntarios hace pocas semanas, subsidio por 13.784.000 pesos. ¿Sabe que le entregaron un certificado diciéndole que están en condiciones de recibirlo? Pero no entregaron el subsidio, no entregaron ni un peso en la provincia de San Luis. Por supuesto, en el acto estaba presente el senador de su partido, el diputado de su partido. Hicieron politiquería con los bomberos. Por eso los bomberos mañana van a estar reclamando aquí en el Congreso. Pero quiero preguntarle, en la pregunta 1506, usted habla de la depreciación del peso argentino. Sabemos que esto está absolutamente ligado a la depreciación del salario de los trabajadores. Subado a la dolarización de las energías en el país, esto es un cóctel explosivo. Usted me dice que la depreciación diaria es del 0,4% y que esto sería una depreciación del 30% en el último cuatrimestre. Pero si hacemos la suma, no sería del 30%, sería del 48%. La pregunta es, ¿la depreciación es del 30% cuatrimestral o es del 0,4% diaria? Gracias, señor Jefe de Gabinete. Gracias, señor Diputado.